Hola, buenas tardes. Esto es una nueva entrevista de esta serie a profesionales de la historia. Esta serie de entrevistas tiene como objetivo intentar acercar a un público amplio el quehacer de la disciplina histórica y también platicar con gente que se dedica a la historia profesionalmente sobre distintos tópicos que desarrollan. En este caso, me siento muy complacido de estar charlando con Sol Alejandra Calderón, una compañera que ya tenía un rato que no coincidíamos y luego menos por la pandemia. Sol Alejandra estudió en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, estudió Historia en Colombia también se hizo su maestría en esa misma universidad, también en Historia, y ahora está terminando ya los últimos toquecillos del doctorado en Historia también, pero ya en el Instituto Mora, aquí en México. Sol Alejandra, en la etapa en la que yo la conocí, en esta etapa del doctorado, está abordando el caso de estudios de Carlos Restrepo, ¿no? Ernesto Restrepo, perdón, sobre la civilización prehispánica en Colombia, sí o no. Bueno, yo creo que dejaré que ella lo aclare más. No sé, Sol, si quieras corregirme, ampliar esta presentación. No, pues eso, colombiana, santandereana, de la Universidad Industrial de Santander, allá hice mi licenciatura y la maestría, y ahora aquí el doctorado del Mora, y pues la tesis que estoy terminando se titula La Escritura, la Historia Prehispánica en Colombia, la obra Ernesto Restrepo Tirado, 1892-1944. Pero de verdad, estoy bien. Excelente. Bueno, yo había invitado a Sol porque, aunque aborda el caso colombiano, es muy interesante ver cómo hay paralelismos con respecto a esto que señalaba ya, la escritura y el uso que se le da a la historia prehispánica para, ahorita vamos a platicar de eso, empezar a perfilar una identidad nacional, un Estado moderno, separarlo un poco del proyecto colonial. Ahorita vamos a ver. Ok. Entonces, a ver, la historia prehispánica. Mira, hace poquito, yo, como tú sabes, pues doy clases en la ENA, en la Escuela de Antropología, y les hice unos cuestionarios a mis alumnos. En la primera parte del cuestionario les pedía un poco que me dejaran claro ellos qué entendían por una serie de tópicos. Había tres o cuatro preguntas que yo les hice, quizá un poco tramposas, pero les pedía yo que se posicionaran frente a lo histórico, frente a lo arqueológico, y frente a la forma en la que segmentamos la historia. La trampa en cuestión era que yo les preguntaba qué era la historia, como disciplina, qué entendían por histórico, cómo entendían ellos los periodos en la historia, y luego les preguntaba qué era la prehistoria. Entonces, la trampa aquí es que si contestaban que la prehistoria era el periodo que iba desde el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura, cosa que yo no sé, en la clase nunca lo dijimos, ni en la ENA en general nunca se dice, si contestaban eso, entonces, pues, digamos que condenaban un poco sus preguntas anteriores, sobre todo si decían que la historia era el estudio de los seres humanos a través del tiempo, que es como lo manejamos en la ENA. Entonces, entendido que la historia estudia a la humanidad a través del tiempo, el tiempo amplio, pues no debiese de existir una prehistoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, porque toda la humanidad sería histórica. Bueno, entonces, era una pregunta trampa, como las que te voy a hacer ahora. ¡Oh! No. La cosa era que en México formalmente no existe una, en los manuales de historia, en las historias mínimas de México, en fin, en las, sí, en las cronogramas, no vas a encontrar tú la categoría prehistoria. En México, esa noción no está en ningún lugar, por lo cual se me decía raro que estos alumnos respondieran lo que respondieron. Pero, en cambio, sí existe la noción de historia prehispánica. Entonces, ahora, esta historia prehispánica, en el caso mesoamericano, pues se puede debatir un poco, pero, sobre todo, se hace utilizando el registro arqueológico. Es decir, las fuentes son fuentes coloniales, casi todas, y en el registro arqueológico prehispánico, pues, difícilmente encontramos fuentes documentales, ¿no? En ese sentido, pues, sería prehistoria, como tradicionalmente está entendido esa noción. Cuando tú dijiste que estudias la historia, cómo es el uso de la historia prehispánica, ¿cómo se está entendiendo esto en tu caso? Bueno, pues, ahí hay una discusión amplia. Bueno, primero hay que empezar diciendo que no es que yo trabaje historia prehispánica. Claro, sí, sí, sí. No, yo trabajo la escritura de esa historia prehispánica a finales del XIX, principios del siglo XX, que es un momento fundamental cuando se están definiendo ese tipo de categorías, ¿no? Cuando se están, como tal, perfilando las ciencias, perfilando la historia, la antropología, la arqueología, y dentro de eso, perfilando ciertos conceptos, como lo prehispánico. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, van a haber discusiones respecto, a finales del XIX, respecto a esto de lo que hablábamos de la prehistoria, y si se debía hablar de prehistoria en el caso mexicano o no, y hay algunos autores que específicamente afirman que en el caso mexicano no se podía hablar de prehistoria porque se contaba con escritura prehispánica, ¿no? Y si había escritura para el periodo prehispánico, quería decir que eso no era prehistoria porque ya había escritura, ¿no? En el caso colombiano ni siquiera se da esa discusión porque no hay registros arqueológicos ni de ningún tipo y no se conocían mucho menos en ese momento que nos hablaran de alguna escritura de los grupos indígenas. Entonces, lo que se va a hacer en ese momento, a finales del XIX, es referirse a la historia antigua más que a lo prehispánico. ¿Y por qué a la historia antigua? Porque efectivamente era el concepto que se utilizaba en ese momento tanto en Europa, en decir que la nación tenía una antigüedad, un pasado con un peso histórico importante, ¿no? En la medida en que había una antigüedad, en que existía una historia antigua, se podía hablar de una nación, digamos, que tenía posibilidades de civilización, ¿no? Entre más antiguo se era, pues más posibilidades de ser civilizado en el presente existían. Entonces, en el caso colombiano, no hay mayor discusión al respecto, sino que se va a hablar desde la historia antigua en un principio y luego se va a pasar al concepto de lo prehispánico. Ok. Bueno, creo que estás dejando en claro, ¿no? Cómo es importantísimo para los estados modernos ir recuperando, primero dices esta historia y después la construcción que viene de ella. Quisiera aclarar alguna cuestión. El caso colombiano me parece que es especialmente interesante, lo platicábamos hace ratito, porque, aunque en el caso mexicano hubo debates, parece que era muy claro que las sociedades anteriores a la conquista manifestaron lo que se entiende como una civilización, luego en términos más o menos occidentales, ¿no? En el caso andino, en el caso peruano, me parece que también no hay mucha duda o el debate se zanjó rápido. Para quien no está familiarizado con el tema, el caso colombiano es el caso que dicen como la tercer, ¿no? Tercer gran área de surgimiento de la civilización, especialmente en torno a la cultura chipcha. ¿Me equivocó? Exactamente. Pero, bueno, se le decía chipcha en la familia lingüística, pero en ese momento se le decía chipcha. Ahora les decimos muiscas. Bueno, ahora sí rato, pero se refiere al mismo grupo en ese momento. Ok. Gracias por la aclaración. Pero, entonces, en el caso de los muiscas, arqueológicamente no quedaba tan claro si habían sido o se pueden considerar una civilización o no, porque no hay grandes edificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, por eso, sí. Y de allí vino todo ese debate en el siglo XIX que Sol se ha dedicado a rastrear, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ahora sí fue la pregunta, ¿no? ¿Cuál era el criterio civilizatorio de estas personas para definir qué sí o qué no era una civilización? Bueno, el asunto es que esta idea de la civilización la venían trabajando los autores en Europa, ¿no? Y, pues, obviamente, la categoría de civilización es una que indica inmediatamente su opuesto, que es la barbarie o lo bárbaro, ¿no? Entonces, es una manera de diferenciarse entre lo que es civilizado y lo que es bárbaro. Entonces, en Europa se establecen unas categorías que tienen que ver con el uso del hierro, ¿no? Y la alimentación, las construcciones. En América va a haber una apropiación de esos elementos y se van a, digamos, vamos a, las van a tomar y van a decir, bueno, no, aquí no tenemos ese uso de estos elementos, no tenemos el desarrollo de cierta infraestructura, pero tenemos otros elementos. Entonces, ¿qué salió primero a la luz? Las construcciones monumentales. Y ahí, por supuesto, en el caso mexicano y el caso peruano, pues, la llevaban adelante, ¿no? Entonces, por eso se empieza a decir que México y Perú son la primera y la segunda civilización en el caso americano. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? ¿Y qué pasa con mi restrepo que yo estudio? Dice, bueno, han dicho que los grados de civilización se miden de esta manera, pero yo propongo que lo que hay que mirar es el sistema de gobierno, las creencias, el tipo de creencias, y las fiestas. Es decir, si hay un sistema de gobierno específico, si hay un gobierno estructurado dentro del grupo, si tienen ejército, si tienen armamento, si hay un orden, ¿no? Unas categorías de mando, si tienen una creencia más allá, por ejemplo, si creían en un solo Dios o en varios, si eran creencias anímicas o creían solamente en los elementos de la naturaleza. Todo eso, según él, iba a marcar los grados de civilización. Si en las fiestas se veía la organización social, es decir, si habían unas personas que tenían unos atributos de superioridad respecto a otros, si había una definición de los oficios, las labores dentro del grupo, ¿no? Entonces, él marca como estas tres características para estudiar los grupos prehispánicos y decir cuáles eran los que tenían un mayor grado de civilización. Entonces, cuando él revisa esto, pues dice, no, los muiscas son los más civilizados en el caso colombiano, ¿no? Entonces, estudia su sistema de gobierno, estudia sus creencias, estudia las fiestas, y, digamos, en cuanto al sistema de gobierno, pues afirma que son, que era un sistema muy sólido, habla de los tipos de casicazgos que existían, de los ejércitos que tenían, ¿no? Y cómo controlaban un gran territorio en ese momento, y eso les lleva a afirmar que son civilizados. Lo mismo en términos de las creencias, que tenían creencias de tipo anímicas, entonces eso nos habla, según él, del desarrollo del pensamiento de este grupo. Y en las fiestas, ahí era donde ya no estaban como tan civilizados, según los grados que él planteaba. ¿Por qué? Porque había mucho consumo de chicha, y por lo tanto mucha borrachera, y la borrachera llevaba a cosas en contra del catolicismo, que era un elemento que estaba asociado a la civilización en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las orgías, al consumo de carne humana, entonces eso hacía que se les restara civilización. Sin embargo, por los dos aspectos anteriores, seguían siendo el grupo más civilizado en el caso de la región colombiana. Ok. Y, bueno, es una pregunta que a lo mejor de repente puede ser obvia, ¿no? Pero, ¿por qué era importante para Restrepo y para otros personajes de la época reivindicar este grado civilizatorio de la historia prehispánica? Bueno, digamos que eso no es una cosa que se le ocurre a Restrepo, por supuesto, sino que es algo que viene desde inicios del siglo XIX, cuando se dan los movimientos de independencia, ¿no? Eso hacen la mayoría de las naciones que están surgiendo en América y es tratar de mostrar que son naciones con un carácter civilizado y que, por lo tanto, pueden formarse como naciones libres independientes de España. Entonces, la mayoría de hombres de letras en América van a hacer referencia a los grupos prehispánicos para mostrar el grado de civilización que existía o que había posibilidad de civilización en esas tierras independientemente de España, ¿no? Entonces, eso viene desde ahí, se retoma a mediados del siglo XIX con estos hombres de letras y, digamos, Restrepo ya desde, ya es el, o yo tomo a Restrepo porque él es el que se ubica ya en este momento en que se está definiendo como tal la historia, la antropología, la arqueología y él va a incluir ya dentro de su estudio, dentro de sus investigaciones, otras herramientas que no existían antes, por supuesto. Oiga, este personaje interesantísimo que tú estudias, ¿su investigación la basó, digamos, excavaba el arqueólogo o no? No era. Dime. No, no, termina de preguntar que yo te interrumpí. No, sobre, es decir, me suena que, como en el caso mesoamericano, hablar de los ejércitos, de las costumbres, de la organización social, pues las piedras no hablan, ¿no? Entonces, es muy difícil que esto se vea en el registro arqueológico. Me suena que, más bien, había una documentación de crónicas, ¿no? En el caso de la Nueva Granada, ¿no? Sí, pero, digamos, el trabajo en crónicas llega como hasta, basado solo en crónicas, llega casi que hasta Restrepo. Digamos, por eso Restrepo es importante porque en él, a partir de lo más o menos de su periodo, hay un cambio en el uso de las fuentes. Restrepo viene de una familia de coleccionista de antigüedades. Él es ingeniero de minas, igual que su padre. Su padre en Medellín tenía uno de los laboratorios del tratamiento del oro más importantes que había en Colombia. Entonces, a partir de ese laboratorio, él crea una colección de antigüedades, de piezas que hoy llamamos arqueológicas, ¿no? Y su hijo continúa con esta colección. Entonces, ellos, digamos, conocen la zona. No son, no es arqueólogo de profesión, pero, por supuesto, narra en algunos momentos cuando estuvo en el encuentro de Huacas, que es como se llamaba, estos lugares donde encontraban los enterramientos con las ofrendas prehispánicas. Y se basa en la descripción de esas piezas, en la organización que había de estas piezas dentro de la Huaca y también las descripciones que hacían los huaqueros. Entonces, él va a utilizar como fuente lo que le contaban esos hombres que desenterraban el tesoro, pues, ¿no? ¿Qué encontraban y cómo lo encontraban? No es precisamente la excavación arqueológica, pero es un acercamiento, por ahora, inicial, digamos, al uso de esas antigüedades que dejan para ese momento de ser considerados como objetos de idolatría o objetos de arte y ya empiezan a ser considerados como una fuente para la investigación, ¿sí? Y Restrepo está ahí en ese proceso. Además de eso, en este momento la lingüística estaba, digamos, como en auge, ¿no? Y Restrepo va también a trabajar mucho con la lingüística, va a tratar de desarrollar esto, algunos trabajos respecto a las palabras, la procedencia para tratar de hacer relaciones entre los grupos, entre las familias. Estrepo va a establecer a partir de la lingüística la posibilidad de invasiones y cómo se dieron esas invasiones en el territorio, que era algo que se estaba haciendo, pues, también aquí en México, ¿no? En el mismo periodo. O sea, era la manera en que se estaba abordando este tipo de investigaciones. Y otro elemento es el etnográfico. Él lo que hace es que, por ejemplo, convive con algunos grupos indígenas de finales del XIX, en Panamá y en el Urabá. Llevaba diarios de campo donde anotaba como las costumbres, la manera en que se alimentaban, su lenguaje. Y luego, a partir de eso, establecía relaciones con las piezas arqueológicas, con las antigüedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontraba similitudes en los objetos para preparar la alimentación, en los objetos de tipo ritual, ¿no? Y establecía esas relaciones entre el objeto y lo que él había visto con los grupos indígenas de ese momento. Entonces, y a partir de eso, pues, criticaba las crónicas, ¿no? Bueno, conocía muy bien las crónicas, digamos, era muy acucioso así en la lectura de los cronistas, pero también fue muy crítico de lo que aparecía en las crónicas a partir de esos vestigios y de ese trabajo de campo, digamos. En ese sentido, ¿cuáles eran sus críticas sobre el trabajo cronístico? Pues, como además es un hombre hispanista, es católico, pues, digamos, lo hace de alguna manera tratando de comprender que venían con una visión desde España, pero que no entendían lo que estaban viendo, ¿sí? Entonces, critica, por ejemplo, respecto a la antropofagia, dice que exageran, ¿no? Que interpretaban mal las costumbres religiosas de los indígenas, el carácter, porque además es un elemento importante entre los rasgos civilizados, el carácter del indígena, ¿no? Entonces, ese es un tópico constante que él veía que los cronistas habían juzgado mal, ¿no? O, por ejemplo, las relaciones que hacían con las descripciones del paisaje, muchas veces él, entonces, iba al territorio, conocía muy bien el territorio, decía, el cronista está equivocado porque no es aquí, sí, aquí no hay río, aquí no hay, sí, tal elemento geográfico, eso. Entonces, iba estableciendo comparaciones y ponía en duda lo que decían los cronistas. Ya. Dijiste que Restrepo es un personaje hispanista. En alguna otra ocasión hemos tenido chance de platicar de esto. Recuerdo, ¿él se formó en Europa? Sí, estudió en Francia. Ok. Estudió en Francia, digamos, la educación básica, secundaria. Y la ingeniería de minas. Y esta cuestión de la civilización viene directo del problema este de Morgan, ¿no? O de dónde sale, o estaba en las ferias mundiales, o cómo, cómo. Pues es que es anterior, ¿no? Bueno, al menos lo que ha trabajado el grupo de Iberconceptos, bueno, ellos tienen un tomo sobre civilización y hay uno para, bueno, hay un trabajo sobre la Nueva Granada y sobre Colombia, y pues más o menos el concepto se empieza a usar en el territorio, al menos. Ya volví a grabar, se murió la conexión. Apenas estaba poniendo padre la plática. Pero vamos a intentar retomar, porque, pues, aunque sea la última parte, ¿no? Bueno, a ver, habíamos estado platicando sobre lo importante que fue para los estados modernos, en este caso el colombiano, pero también el mexicano, así, durante el siglo XIX, fue abrevar de su historia prehispánica, de su historia antigua, y esta historia elevarla a un nivel civilizatorio que, en pocas palabras, era más bien equipararlo a las grandes culturas europeas, ¿no? Entonces, en este caso, el caso colombiano, era un poco complicado de realizar, porque el principal rasgo de la civilización, la ciudad, la arquitectura monumental, pues no está tan presente en el caso muisca, ¿no? Nos comentaba Sol que esta persona que ella estudia, Ernesto Restrepo, había entonces elaborado como una especie de nueva guía civilizatoria para vertirla sobre el caso muisca, y yo le preguntaba antes de la interrupción, ¿cómo es que había hecho este personaje esta recuperación del pasado prehispánico? Ya me comentaba, me comentaba, ¿no? De la arqueología, la lingüística, incluso una crítica de fuentes así. Luego te preguntaba también de unas cosas de Europa, pero digamos, vamos a avanzarle. A ver, ¿qué tanto para Restrepo era importante basarse o retomar el caso andino o el caso mexicano para su propia reivindicación civilizatoria? Era importante en la medida en que mostraba que en América existían grupos civilizados, ¿no? O sea, que ya había una prueba de que en América existían grupos civilizados, es un punto importante, ¿sí? O sea, que ya citaba autores que indicaban que ya habían unas pruebas de que habían grupos civilizados, entonces ya hay una base sobre la cual pararse efectivamente. Pero además, en términos metodológicos, es importante para él. Él, por ejemplo, él estuvo en México a principios del 20, final del 19, ahorita no recuerdo muy bien el año, estuvo viendo el trabajo mexicano, eso fue para, bueno, finales del siglo, pero ahorita no recuerdo el año. Y cuando él va a escribir sus trabajos, cita constantemente México a través de los siglos y cita arriba a palacios, ¿no? Entonces, en términos de el carácter civilizado que podían tener los grupos indígenas, ¿no? Y son elementos que en ese momento están en común en México y Colombia y es resaltar esas características que hacían de estos grupos algo civilizado. No podía tomar efectivamente el elemento de la construcción, pero hay otros que él retoma en términos metodológicos de Riva Palacio y de Chavero, pero sobre todo es de Riva Palacio, ¿no? Entonces, cita a México a través de los siglos y hace comparaciones con los grupos mexicanos. Entonces, constantemente está diciendo, digamos, en términos de las creencias, ¿no? Entonces, existía una deidad masculina y una deidad femenina en el caso Muisca, Bachue y Bochica. Y entonces, cita inmediatamente cómo se ha trabajado en el caso mexicano para los nahuas, dice el Riva Palacio, indica también que bla, bla, bla. Entonces, constantemente utiliza esa referencia, ¿no? Como una autoridad para efectivamente afirmar o para darle fuerza a lo que él está diciendo respecto al caso colombiano. ¿Por qué? Pues porque para ese momento México ya tenía en términos académicos o en términos de este tipo de temas ya tenía una relevancia más allá de México, en América, en Francia y en España, ¿no? Él acaba de llegar de la feria donde México acaba de mostrar en la exposición, esto, en la... ¿Universal? En la exposición universal, esa fachada que resaltaba a los aztecas, ¿no? Y viene impactado de ver esos elementos, pasa por México y luego llega a Colombia como para tratar de tomar algunos de esos elementos e incorporarlos en su trabajo. Entonces, es una referencia sobre todo del caso mexicano para él. Esto, cuando lo platicamos en su momento, me parecía especialmente interesante, ¿no? Porque además parece ser que, pues obviamente, a Restrepo Ocán, pues no le hicieron mucho caso, ¿no? No lo conocían ni nada, pero como al revés, sí. Ahora dirían, es un diálogo sur-sur, pero bueno, creo que estamos un poco alejados de esa temporalidad. Claro, pero es que, bueno, además es que en ese momento él todavía no ha escrito, no ha escrito nada. Cuando él pasa por acá, es como que él estaba en Estados Unidos trabajando porque su papá era secretario de Relaciones Exteriores, se le consiguió un trabajo en una embajada, digamos, y por eso es que se está moviendo. Es uno de sus primeros trabajos, pero todavía no ha escrito sobre el pasado prehispánico. Entonces, hay posibilidad, no sabemos, ¿no? Pero hay posibilidad de que ese viaje, la presencia en la exposición, el haber hablado en México con estos hombres que trabajaban el tema, haya tenido alguna influencia en él a la hora de dedicarse luego a estos trabajos. Pero en ese momento, pues, él todavía no había escrito, nadie lo conocía, no en ese ámbito al menos. Claro. Y, ¿alguna vez Colombia participó de estas exposiciones universales? ¿Era deseo de restrepo participar en esto? Pues, no en las exposiciones universales no había recursos, no teníamos los recursos que tenía México para enviar este tipo de representaciones. El momento así importante, y que es el que hace conocer a Restrepo, o que lo posiciona a él como un hombre que manejaba el tema, es el centenario en 1892, el cuarto centenario del descubrimiento. Y él va a España, es delegado, es el que lleva la colección, que es una de las colecciones más importantes en ese momento. Digamos que ahí es donde Colombia despunta por primera vez en un evento de tipo internacional con este tema. Entonces, Restrepo, junto con su padre, forman la colección que se va a llevar a la exposición. Y, además de todo, él va al Congreso de Americanistas, que se hacía en Sevilla al tiempo, y presenta ahí sus trabajos. Entonces, ellos arman la colección, y él, para acompañar la colección, escribe dos libros, que son los que lo dan a conocer. Entonces, digamos, llamó mucho la atención, porque fue de las pocas representaciones americanas, que además de su exposición, pues, llevaba los libros, y además en el Congreso en Sevilla, se los regaló a todo el mundo, copia los libros. Entonces, dio a conocer su obra, y en la obra estaba la explicación de lo que había en la exposición, de las piezas que se presentaron en la exposición. Y, pues, esta exposición fue muy importante, porque ahí fue donde se llevó el tesoro Quimbaya, que es uno de los tesoros más importantes en el caso colombiano, que se le regaló a la reina María Cristina. Justo a esa parte quería preguntarte, ¿qué llevó? Bueno, para las personas que nos están oyendo, el caso de Muisca y esta área que le llaman área intermedia, que no queda muy bien a gusto nadie con este término, es especialmente interesante la metalurgia de esta región. Es tan importante la metalurgia de esta región, que se sabe que influyó en Mesoamérica, y si Mesoamérica desarrolló la metalurgia de oro, en el caso mixteco, que logró desarrollar, es por influencia del área llamada área intermedia. En ese sentido, lo que quiero decir es que la capacidad de la orfebrería y la metalurgia ahora colombiana, pues, se pasa de largo a la mesoamericana. Creo que no tiene grado de comparación con ninguna otra en América, tal vez la andina. Entonces, ese sentido me imagino que llevó, bueno, lo acabas de decir, todo el oro, la metalurgia y piezas de ese estilo. Y por eso, digamos, fue el momento así impactante de Colombia frente al mundo, porque fue una exposición de una gran cantidad de objetos en oro o tumbaga o mezcla de oro y cobre, que fue muy impactante, porque ningún otro país tenía una colección similar que pudiera exponer. Y efectivamente, ese va a ser uno de los elementos que Restrepo va a enfatizar respecto a las características civilizatorias que tenían estos grupos. Entonces, después del Muisca, efectivamente, él va a situar a los Quimbayas por el trabajo con los metales. Y escribe un libro específicamente, una investigación sobre el caso Quimbaya, para acompañar ese tesoro de esa exposición. Ok, justo quería ver si pudieses, es que a eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era el papel de la metalurgia en el lugar de la reivindicación civilizatoria de Restrepo? Lo acabas de comentar, que es muy, muy importante. No sé si puedas comentarme algo más, por ejemplo. Sí, digamos, como les comentaba antes, pues el grupo Muisca es como el que se estúa en el primer lugar, pero él va a decir, bueno, digamos, hay una clasificación importante que él utiliza a la hora de presentarse en la exposición del Cuarto Centenario, y es que ellos hacen un catálogo de las piezas, y en el catálogo, digamos, los términos que utiliza nos dan una idea de cómo era importante para él resaltar el caso Muisca. Entonces, por ejemplo, dice, al único grupo que denomina como nación, es a los Muiscas, ¿no? Entonces, la nación Muisca, objetos de la nación Muisca, y a los otros grupos los denomina tribus, ¿no? Entonces, la tribu Quimbaya, tribu Tairona, los demás los denomina tribus. Entonces, sin embargo, a la hora de llevar la exposición, lleva este trabajo que les comento sobre los Quimbayas, y hace una constante relación entre los Muiscas y los Quimbayas en el trabajo metalúrgico, para destacar que los Quimbayas habían desarrollado muchísimas más técnicas, digamos, un grado de perfección superior al de los Muiscas, que los ponía en vías de desarrollo, en términos civilizatorios cercanos a los Muiscas. Sin embargo, respecto a los otros ítems que él trabajaba, que ya les mencionaba, los del sistema de gobierno, las creencias, las fiestas, pues quedaba por debajo del caso Muisca, ¿sí? Pero que eso hablaba de la importancia de estos grupos y lo fuertes que habían sido, los desarrollados que habían sido antes de que llegaran los Caribes. Como les comentaba, él trabaja también mucho esta idea de las invasiones, y según él, la tercera invasión, que es la invasión Caribe, acabó con estos grupos civilizados, ¿no? Casi, casi los exterminan, y ahí viene lo del carácter también hispanista de Restrepo, y es que dice, entonces, menos mal llegaron los conquistadores y acabaron con los Caribes, porque si no, no hubiera, no nos hubiera quedado nada de estos grupos civilizados. Pero, digamos, efectivamente, el elemento del trabajo en metal va a ser fundamental para hablar del desarrollo de estos grupos, y gracias a eso es que se destacan los Quimbayas, ¿sí? Es muy interesante ver cómo va construyendo un discurso arqueológico e histórico. ¿Cómo fue recibido este...? Bueno, me imagino que si lo mandaron a Colombia, a España y todo, pues es porque gozaba de cierto prestigio, es decir, sus postulados, sus escritos, sus teorías, ¿fueron aceptadas en Colombia o le costó trabajo, o había grupos mucho más hispanistas que decían, no, son unos bárbaros? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, ahí, digamos que ese es el inicio de él. Él entra como que por la puerta grande en términos de los temas históricos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba el papá, era secretario de Relaciones Exteriores, o sea, como... Bueno, aquí también se usan secretarios, ¿no? Es que en Colombia ahora son ministros. Digamos, era una figura importante dentro de la política en ese momento, y como eran coleccionistas, fueron nombrados dentro de la comisión para llevar la exposición a España. Y entonces, él vio esta oportunidad y que se acercaba al cuarto centenario y se pusieron a elaborar esos trabajos. Y gracias a eso, es que él empieza a ser reconocido dentro de Colombia como un historiador, incluso se le llama arqueólogo, ¿no? Aunque no existía, no tenía el título profesional como tal, es reconocido como un historiador, como un arqueólogo. Y en la historia de la arqueología colombiana se le reconoce como uno de los primeros arqueólogos, aunque no sea en términos profesionales. Entonces, él, digamos, llega a España sin que en Colombia todavía sea un hombre reconocido por sus trabajos, porque son sus primeros trabajos, pero gracias a esa participación allá, al éxito, a la influencia que tiene su papá para que él pudiera estar dentro de este espacio y mostrarse y dar a conocer sus trabajos, cuando regresa a Colombia ya tiene ese reconocimiento. Además de eso, él es el encargado de las piezas que habían recogido, no solo de entregarle el tesoro a la reina, sino que varias colecciones que se habían reunido estaban destinadas para la venta. Entonces, de ahí pasó a Estados Unidos, vendió parte de su colección, de la colección de su papá, de otros coleccionistas que habían encargado a museos y a coleccionistas. Entonces, también empieza a establecer relaciones desde ese mismo viaje con diferentes museos en Estados Unidos y en Europa, ¿no? A través de esas piezas arqueológicas, pues que era algo que se estilaba en ese momento, ¿no? Obviamente no nos escandaliza pensar que vendían las colecciones, pero era algo que se hacía en el periodo, ¿no? Sobre todo cuando se tenía más de una pieza del mismo tipo, ¿no? Era como, ya, no se necesita más. Esta la podemos tener. Esta la tengo repetida, la puedo tener. Exacto. Entonces, cuando él regresa a Colombia, pues ya llega como con ese reconocimiento ya como de un historiador y arqueólogo. Y es tanto así que unos años después, cuando inicia el proyecto de la Academia Colombiana de Historia, él va a ser uno de los fundadores de la Academia Colombiana de Historia. Ya. Y pasando del lado de la historia parahispánica, lo mencionaste ahorita brevemente, ¿no? ¿Qué papel le da a él la conquista y la colonización? ¿Se habla también de un mestizaje, como aquí en México, esa insistencia o ¿en qué términos deja a la irrupción española en el continente? Sí, efectivamente, pues también él va a hablar de mestizaje, pero digamos que como en términos de la explicación, la justificación de su hispanismo, ¿no? Porque es un hombre que efectivamente digamos se centra en la importancia de la idea del catolicismo, el español, la relación con España, aunque ya un poco más suave que hombres anteriores a él, digamos un poco más no tan estricto en términos de la relación con España. En ese momento Colombia está retomando relación con España, una relación que había perdido desde hacía ya varias décadas, ¿no? Entonces él y su padre, que son hombres conservadores, hombres muy católicos, se van a caracterizar por este elemento. Y lo que va a decir, como les comentaba, es que efectivamente España es la que trae la civilización, no porque antes no hubiera civilización, porque había grupos civilizados, sino que con la tercera invasión que él describe, que es la invasión caribe, los grupos civilizados estaban destinados a desaparecer, según plantea él, ¿no? Que ya habían acabado con varios grupos de una segunda invasión, que fue la invasión que él denomina de los Tairos, es decir, de los grupos que manejaban el oro y los metales. Y dentro de esa segunda invasión de los Tairos estaban los muiscas, los quimbayas, los taironas, es decir, todos los que habían desarrollado orfebrería y tenían carácter civilizado. Entonces, cuando llegaron los caribes, según él, habían acabado con gran parte de estos grupos de carácter civilizado que había en el territorio y gracias a que llegan los conquistadores, que se para con eso y se podía todavía conservar ciertos elementos de esos grupos prehispánicos civilizados. Y pues además habían traído el catolicismo, que era el elemento fundamental que podía hablar de la civilización en ese momento. Entonces, él, por supuesto, se pone, está a favor de la conquista, ¿no? Desde su mirada, pero, digamos, sí hace ciertos juicios y recriminaciones sobre los conquistadores respecto a la dureza, respecto al carácter no católico de algunos de ellos, ¿no? En el tratamiento de los grupos indígenas, como efectivamente para él algunos habían oborado fuera de lo que desde España se esperaba fuera su comportamiento como conquistadores, ¿no? Entonces, reivindica la conquista, por supuesto, planteando algunos matices respecto a algunos comportamientos de ciertos conquistadores, pero efectivamente afirma que es la que trae la civilización como tal y hace que los colombianos sean los civilizados que son, ¿no? Y reconoce a España como la madre y todo el asunto. Es un hombre de su época en ese sentido, no es, no le podemos pedir mucho más que eso tampoco. Claro. Bueno, y para ir cerrando, vamos a hacer un salto, ¿no? Actualmente, estas ideas que empezó a germinar Restrepo, ¿crees que siguen siendo vigentes en el sentido de la mentalidad de Colombia? Es decir, se sigue, a ver, a ver, así no digo una tontería, ¿no? Pero, ¿se consideran los muiscas, los aztecas de Colombia, por así decirlo? ¿Existe esta idea tan arregada como aquí? Un poco sí. Bueno, una cosa que me faltó decir es que estos trabajos de Restrepo, digamos, tuvieron una importancia en términos académicos hasta mediados del 20, por ejemplo, el asunto de las invasiones fue un tema que se basó en los trabajos de él hasta mediados del 20, es decir, tuvo, digamos, repercusión en términos académicos importantes y el trabajo que le hace con los objetos prehispánicos y con la historia para el caso de Santa Marta también tiene mucha fuerza, incluso hasta hoy en día todavía lo citan diferentes historiadores. Ahora, el caso Muisca, sí, porque además es el grupo que se reivindica desde la independencia, o sea, desde inicios del siglo XIX y tiene que ver con la relación o algunos autores han pensado que tiene que ver con la ubicación geográfica de este grupo, ¿no? Desde 1808, Caldas está hablando de civilización que es uno de los primeros autores en la Nueva Granada que utilizamos encontrando este concepto, usando este concepto, está hablando de lo civilizado en relación también con lo geográfico, no solamente la obediencia al rey que es primero, digamos, como una de las primeras características que tiene esta idea de lo civilizado para ese momento, ¿quiénes son los civilizados los que obedecen al rey, ¿no? Antes de la independencia. Pero también tiene que ver con el carácter que estaba relacionado con el elemento geográfico, es decir, los que están en tierras altas, con buen clima, ¿no? Son grupos que pueden, por supuesto, pensar mejor y por lo tanto desarrollar mejor el pensamiento y ser grupos más civilizados. Entonces, desde esa mirada que viene ahí a lo largo del 19, se va a tener en cuenta esta explicación geográfica y entonces los grupos que están, los grupos como el muisca que están en una zona alta van a ser considerados como más propensos a la civilización, al desarrollo del pensamiento. Y esto se relaciona también, según algunos autores, con la idea del centralismo en el caso colombiano. Es que el territorio que ocupaban los muiscas forma parte de lo que hoy es Bogotá, la capital, lo que fue Santa Fe, capital del virreinato desde la colonia. Y algunos autores entonces afirman que esa preponderancia que se le da al grupo está relacionada con la idea de que siendo el grupo más civilizado, pues ahí debía estar o justificaba por qué la élite del país o los hombres que debían ordenar, mandar y organizar la nación estaban también en ese lugar. Ok. Excelente. A ver, una última pregunta. Ahora, más que de tu caso, de ti, casi 100 años, más de 100 años de la hora de Restrepo, ¿tú cómo evalúas estos debates? Es decir, para ti esta preocupación por la civilización prehispánica, por reivindicarla como civilización, para ti sigue siendo pertinente? ¿Tú qué opinas de la civilización? ¿Para ti hay civilización prehispánica? ¿Sí o no? Pues creo que es un, bueno, es un concepto que no, que ya no, no, no sería el adecuado, pues porque es un concepto que, pues efectivamente es histórico, que tiene que ver más con unos elementos materiales, con unos elementos políticos, con unos elementos geográficos que están descritos en esa época efectivamente, pero, y bueno, entonces creo no es el concepto para hablar o para tratar estos grupos, pero efectivamente creo que es importante estudiar ese pasado, conocer respecto a estos grupos, sus características, respecto a lo que hicieron como tal, el territorio que ocuparon, los elementos que desarrollaron eso me parece importante como parte de la historia, no de la historia nacional, pero sí de la historia en general, por supuesto, eso me parece importante, aunque ya no con ese tipo de conceptos, para eso tenemos ya otros que han desarrollado la antropología, la arqueología, que pueden ser mucho más justos o al menos más precisos para abordar estos grupos. Claro, te lo preguntaba porque, bueno, para conocer tu opinión y porque para mucha gente sigue siendo importantísimo, es decir, mucha gente a uno como historiador le pregunta sobre la grandeza del pasado, especialmente en el caso mexicano, es decir, dices tú, yo coincido contigo, pero dices tú, a lo mejor ya el acento ya no debe ser ese, pero para el gran público hay una gran necesidad de que le digas sí, sí, fue glorioso el pasado, ¿no? Entonces, lo preguntaba como para conocer tu opinión, quisieras agregar alguna otra cosa más antes de ya despedirnos por completo, algo que te haya faltado, que quieras profundizar más. No, pues eso, un poco lo que estabas diciendo ahorita respecto a esa necesidad y pues que es por supuesto una construcción que viene desde el siglo XIX, en ese momento en que se están formando las identidades nacionales, es fundamental o es muy importante hacer ese pasado grande, y por lo tanto es una cosa que va quedando a través del tiempo aunque ya no lo veamos aunque ya no se hable en los mismos términos ni se presente de la misma manera las generaciones hasta las que llegan hoy en día quieren buscar esa grandiosidad en ese pasado y relacionarlo con su identidad, ¿no? Entonces, es decir, somos grandes los mexicanos porque tuvimos un pasado grandioso somos grandes los colombianos en el mismo sentido entonces es también llamativo cómo perduran estos elementos aunque dentro de la academia y dentro de las investigaciones como tal vaya cambiando en la mentalidad bueno, no sé si llamarlo la mentalidad pero van quedando ciertas ideas que son que permanecen a lo largo del tiempo, ¿no? Vale, sí, efectivamente creo que para mí lo importante de pedirte a ti tu participación era señalar como estas ideas que como comentas ahora están dadas hubo un momento en el que no existían, ¿no? sino que más bien hubo un momento en el que tuvieron que ser construidas a partir de ciertas preocupaciones, ¿no? En ese sentido me parece que dejaste, nos dejaste ver, nos compartiste en el caso colombiano pero también se impactaba especialmente en México cómo es que fueron estas construcciones de la civilización en este caso y bueno, y los usos ya podemos platicar otro día. Sol, Sol Alejandra, te agradezco mucho estos minutos que te robé y espero que podamos coincidir en Jalapa, tal vez, el año que viene si nos queda país si nos queda mundo, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente y pues estamos viendo, ¿no? Con gusto. Sí, con mucho gusto. Bueno. Gracias.